Vámonos ahí, ¡que toma! Pepa, mira lo que te digo, yo no soy de lanzarme, ni él tampoco, y así llevamos tres meses, de sofoco, conversaciones apretadas, cruces de mirada, complicidad, condensada, todo, de a poquito a poco y después, nada. Trajo un tímido talud, algo nos come por dentro, dificultad al desapego, y nuestras bocas pidiendo un encuentro y en la madrugada, pero después, nada. Nada, 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 nada. Que yo quisiera cruzar esa fina línea que hay De la gustera al beso, de la amistad al sexo Que yo quisiera matar esta soledad en exceso Y que la felicidad nos haga perder peso Yo solo quiero eso Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada